Por presumir a mis amigos les conté Que en el amor ninguna pena me aniquila Para probarle de tus besos mi humildad Que llevaste unos tirados de tequila Yo platicé que me encontré con otro amor Y que en sus brazos me dejándome de creer que Hacía un riesgo de debilidad de tu traición Y que en momentos te he deseado hasta tu muerte Hacía un riesgo de debilidad Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Hay en mi triste soledad Bien de los ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que has sido de tu vida? Andando al infierno Siempre te voy a reclizar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que yo no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar porque respiro por la herida. ¡Ah, oh yeah! ¡Y yo empiezo! ¡Oh, Dios, Dios, Dios! ¡Oh, Dios, 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 Dios! ¡Oh, Dios, Dios, Dios! ¡Oh, Dios, 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 Dios! Desclatiqué que me encontré con otro amor y que en sus brazos fue tanto detenerte que te aborres por el día de tu traición y que en momentos te he deseado hasta tu muerte. ¡Ah, Dios, 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 Dios! No te dejaron con mi amor ¡Ay, en mi triste soledad! Me han dado ganas de gritar y estoy corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? ¡Ah, Dios, 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 Dios! Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás no queda más que confesar que ya no puedo soportar que estoy odiando sin odiar porque respiro con la herida.